Ante las constantes quejas de la ciudadanía por la aparición de hormigas y suciedad en la sala de espera del Hospital General de Río Verde, el director del losocomio, Dr. Daniel Herrera Campos, dijo que en días pasados tuvieron una plaga de bichos que ya fue exterminada y el lugar ya se muestra más presentable. Una a esta inquietud que pudieron haber tenido nuestros usuarios y usuarias fue una, no sé si llamarle plaga o un momento ecológico donde hubo muchos insectos como hormigas con alas voladoras y esos animalitos pues tienen temporada de humedad, son como cíclicas y de pronto caen muertas donde sea y si tuvimos unos, un día o dos que teníamos estos insectos en las partes externas del hospital, sobre todo que bueno, con la gente que entramos y salimos pues llegamos a meterlas, pero bueno nuestra gente de intendencia, este, en cuanto fue oportuno limpió todo esto y ha resuelto y como usted podrá darse cuenta, bueno pues el hospital se encuentra limpio. Dijo además que hay un buzón de quejas en el hospital donde la ciudadanía externa sus inconformidades, todas las quejas son revisadas de manera personal por el director y se les da punto al seguimiento. Primero tenemos buzones de quejas en el hospital donde ellos pueden externar sus opiniones que son atendidas todas ellas, es importante que dejen su nombre, donde contactarlos porque bueno si hay alguna inconformidad por parte de los servicios del hospital, tenemos un departamento de calidad donde esta persona los contacta, confirma la inquietud de nuestros usuarios o usuarias, se analiza de acuerdo al servicio que corresponda, puede ser cualquiera de los servicios que tenemos funcionando en el hospital, se le da al jefe del servicio y se le da respuesta al usuario y obviamente si hay alguna observación que hacerle a nuestro colaborador por parte de la dirección, se toman medidas para que esto ya no esté ocurriendo. Finalmente son importantes sus observaciones. ¿Usted la lee? Por supuesto, todo lo que ocurra en este hospital la dirección debe enterarse porque al final de cuentas bueno pues es parte de gerenciar el hospital. Habló de la cuarta etapa de construcción del hospital general y dijo estará lista para octubre y ahí se edificarán áreas administrativas de consulta externa y de servicios generales. Se tiene proyectado que esté para, yo pienso que septiembre, octubre tendría que estar ya entregado la cuarta etapa, que es la que denominamos nosotros cuarta etapa, donde van a estar consultas externas, oficinas administrativas, servicios auxiliares, el área de los médicos becarios, básicamente. ¿La entrada principal por dónde va a quedar? La entrada principal va a quedar de donde está el bulevar, el bulevar universitario, va a quedar ahí la entrada al personal, va a quedar ahí el acceso al área administrativa, al área de consulta. La torre realmente ya no va a tener modificaciones. Ahorita solamente tenemos dos entradas, que son ambas a la torre, la entrada principal al servicio de urgencias y la entrada a ambulancias. Dado que no tenemos aquí la totalidad de los servicios y que estamos dispersos, lo que está en Puente del Carmen, lo que está en el refugio y lo que está en las orillas del hospital, se incorpora a esta nueva área con sus entradas correspondientes.